Disfrutas, la única y original edición microbucera, volumen 3, Metal Music Record presenta, edición microbucera, de la ruta 138, de San Luis Talpa. Hay una mujer, que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder. Metal Music Records Que solo por un beso, se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse. Te pido las flechadas. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca, hoy al cielo hablo con Dios, alcanzó las estrellas de emoción. Dizmael Remix 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 Pero por tanto, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos menos Pero me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, cuando me enamoro Si la luna sería tu premio, yo juraría Hacer cualquier cosa por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños no sigas dormida Que es verdadero, no es un sueño, no Me alegro que a veces al final no encuentre su momento Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Yo quiero Darte el tiempo Darte el beso mejor de la historia Con el que saboremos la gloria Y navegar el río de placer Que corre en tu cuerpo Un beso Que invita a perder los estribos Que al corazón le salga un latido Y que sientas en la piel Un fuego de amor Que quieras enloquecer Por ti me olvido de la cobardía Me juego el corazón De la alma entera y me honría Con ese besito Sé que te enamoraría Cálido y tierno Suave y eterno amor De tu boca es religión Pa' mi santuario Pierdo la noción Del tiempo, fecha y horario Por brindarte un beso Que sepa extraordinario Sin requisitos Y a tu voluntad Bésame siempre Bésame lento Bésame ahora Y así el corazón se enamora Bésame siempre Bésame siempre Bésame lento Bésame ahora Tu loco de amor Te lo imploran Ismael Fremitz Sencillito Ven Te muevo un besito Mami Por ti me olvido de la cobardía Me juego el corazón Con el alma entera y me honría Y con ese besito Sé que te enamoraría Cálido y tierno Suave y eterno amor Tu boca es religión Pa' mi santuario Pierdo la noción Del tiempo, fecha y horario Por regalarte un beso Que sepa extraordinario Sin requisitos Y a tu voluntad Y a tu voluntad Bésame siempre Bésame siempre Bésame lento Bésame ahora Y así el corazón Y así el corazón Se enamora Bésame siempre Bésame siempre Bésame siempre Bésame ahora Tu loco de amor Te lo implora Anoche soñé yo contigo Del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Me decías que me amabas Pero a mi espalda Tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor Lo hayas notado Tus labios me decían Te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Royce Royce Y aunque todo seguía Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre Que yo más amo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Yo te amé Yo te amé Y te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Sentimiento Como Disfrutas La única y original edición microbucera Volumen 3 Metal Music Records Producciones Ismael Remix Me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el...